La hija instala una cámara de vigilancia en la habitación de su madre anciana para ver qué hacía la cuidadora, pues a menudo la anciana tenía moretones y decía caer de la cama. Lo que ve la hace llorar mucho. Después de una larga noche de trabajo, Laura, una enfermera dedicada y muy amable, llegó a casa exhausta por la mañana. ¡Ah, finalmente! Pensó luego que estacionó el coche en el garaje. Todo lo que la chica quería era una ducha con agua caliente y la paz de su cómoda cama. Al entrar en su casa tranquila, fue recibida por el aroma suave de café recién listo. Un gesto de Macarena, la cuidadora que había contratado para mirar a su anciana madre. ¡Vaya! Creo que ni voy a ducharme, voy a tomar un café. Habló animadamente, con educación que le era mucha. La mujer ya llevaba su abrigo, lista para irse después de otra noche, cuidando a Doña Vilma, la madre de la enfermera. ¿Cómo estuvo la noche? ¿Le dio mucho trabajo? Preguntó Laura, mientras llenaba una taza de café. Todo tranquilo, como siempre. Respondió Macarena con una sonrisa no muy acogedora. Su madre durmió bien. Ya le di la medicina de las cinco y solo faltan las de las seis. Me voy ahora. La joven agradeció y acompañó a la mujer hasta la puerta. Después de la despedida, se dirigió a la habitación de su madre para dar los buenos días y administrar las medicinas, según lo orientado por la profesional. Al entrar en la habitación, encontró a la anciana acostada en la cama, aparentemente dormida. ¡Buenos días, mamá! ¿Tienes que tomar tu medicina de las seis? La enfermera habló suavemente, acercándose a la cama. Doña Vilma se volvió lentamente, aún medio aturdida. Pero en ese instante, algo fue revelando. Estaba herida en su frente. Laura, alarmada, tomó delicadamente el rostro de su madre entre las manos, examinando la contusión. Dios mío, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Preguntó, con su voz marcada por la preocupación. Ah, creo que me caí de la cama, hija. Murmuró la anciana, confusa y un poco desorientada. Laura ayudó a su madre a tomar la medicina, pero su mente estaba llena de dudas y preocupaciones. ¿Por qué Macarena no mencionó nada sobre la caída? ¿No se dio cuenta? ¿O había algo más? La situación ha inquietado a la joven. Ella conocía a la cuidadora desde hacía poco y confiaba en su trabajo y cuidado con su madre, después de que ella fue nominada por el dueño del hospital en el que trabajaba. Sin embargo, la presencia de aquella contusión y la falta de explicación de la mujer despertaron un sentimiento de incomodidad y sospecha en ella. Noche tras noche, después de extenuantes turnos, Laura regresaba a su casa, donde la realidad era cada vez más preocupante. La cuidadora Macarena, cuya postura reservada y fría eran ahora más evidentes que nunca, ella siempre había sido medio enfadada, pero la chica pensó ser normal. La mujer relataba todos los días que la noche transcurrió sin incidentes. La enfermera, sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba mal. Las mañanas revelaban una realidad siempre perturbadora. Su madre frecuentemente aparecía con nuevas lesiones físicas inexplicables, un tobillo dolorosamente torcido y otros indicios de sufrimiento nocturno. Mamá, ¿qué está pasando aquí por la noche? La hija preguntaba con creciente ansiedad, temiendo por la seguridad de la anciana. Doña Vilma, desafortunadamente tenía demencia, enfermedad que la afectaba a años, frecuentemente mencionaba a su difunto marido, Francisco, mezclando pasado y presente en un enredo confuso de memorias. Paco me dice que tome su mano. Hablaba con una mirada distante. Laura, con paciencia y cuidado, intentaba traer a la pobre anciana de vuelta a la realidad. Mamá, papá murió hace 10 años, ¿no te acuerdas? Decía suavemente, mientras la ayudaba a acomodarse nuevamente en la cama. La pobrecita ya tenía 79 años. Sí, ella había sido madre mucho mayor, con unos 49 años, y ahora, en esa época de la vida, vivía enferma. Solo que en una conversación particularmente reveladora, la anciana mencionó a Macarena de una manera que alarmó a su hija. Ella me dice que me quede quieta por la noche. Ella dice que me caigo de la cama. Reveló la anciana, con una mirada confusa. La preocupación de Laura se intensificó. Mamá, ¿estás segura? Ella no te maltrata, ¿verdad? Indagó, con su voz temblorosa, con la preocupación de que la mujer pudiera estar maltratando a su madre. Dudó por un momento, como si sus ojos estuvieran vagando, mientras ella buscaba en las profundidades de su mente fragmentada por recuerdos que pudieran aclarar la situación. Finalmente, respondió con una voz incierta, pero tranquila. No, cariño, no la recuerdo haciéndome daño. Ella me cuida bien. A pesar de las palabras de doña Vilma, la enfermera sentía una inquietud creciente. Había algo en el aire, un presentimiento que no conseguía ignorar. Se preguntaba si, detrás del profesionalismo de la cuidadora, se escondía una realidad más siniestra. Los pensamientos de la joven estaban llenos de preocupación. Ella se preguntaba sobre las verdaderas intenciones de la mujer. ¿Será que Macarena estaba siendo negligente? ¿O tenía algo más? Algo que la demencia de su madre impedía relatar. El corazón de aquella hija pesaba al ver a la anciana tan vulnerable, dependiente de una persona que quizás no fuera digna de confianza. Sabía que no podía dejar esas dudas sin respuesta. No solo por su propia paz de espíritu, sino principalmente por la seguridad y bienestar de su madre. La rutina en la casa de la enfermera y de doña Vilma estaba cada vez más marcada por una creciente ansiedad y misterio. La anciana, debido a las alucinaciones y demencia, a menudo relataba sueños en los que su difunto marido, Francisco, venía a visitarla. Lo vi, hija mía. Paco está conmigo todas las noches. Él viene a verme y quiere llevarme con él. Decía ella con un tono de voz que mezclaba nostalgia y convicción. Laura, intentando mantener el racionalismo y atribuyendo esas declaraciones a la enfermedad, respondía con preocupación y una pizca de incredulidad. Mamá, para de tonterías. Tú debes estar soñando. Sin embargo, la constancia de las caídas nocturnas y los repetidos moretones en la anciana se estaban convirtiendo en una alarma para hija. Después de encontrar a su madre con otra herida una mañana, se enfrentó a Macarena, irritada. ¿Por qué no me dices que mi madre se está cayendo de la cama? ¿Tienes miedo de qué? ¿De ser despedida? Indagó la chica con su voz cargada de frustración y rabia. La mujer, manteniendo su habitual actitud, respondió con aparente indiferencia. No es nada. Ella solo se cae de la cama y yo la vuelvo a poner. Esto sucede con muchos ancianos a su edad. Yo hasta pongo unas almohadas al lado de la cama, pero ella se mueve mucho durante la noche. ¿Es normal? ¿Es normal? Esas palabras resonaron en la cabeza de la enfermera cuando la cuidadora se daba la vuelta y se iba, como si nada hubiera pasado. Esta respuesta fría solo sirvió para aumentar la irritación de Laura, que comenzó a sospechar que algo más siniestro y malvado podría estar ocurriendo durante las noches. Preocupada por la seguridad de su madre, ella decidió tomar una medida drástica. Decidida a descubrir la verdad a toda costa, la joven compró una cámara oculta y la instaló en la habitación de la anciana. La cámara, estratégicamente colocada, ofrecía una visión clara de toda el área de la habitación. Mientras ajustaba el aparato, la enfermera sentía un torbellino de emociones. Estaba decidida a proteger a su madre y, al mismo tiempo, temía lo que las imágenes grabadas podrían revelar. Ahora pillo a esa cretina. Si está lastimando a mi madre, ella lo verá. ¡La arrestarán! Susurró, con su determinación fortalecida por una mezcla de ira y amor profundo por la anciana. Con el aparato listo, Laura sintió que estaba un paso más cerca de desentrañar el misterio de las caídas nocturnas de su madre y garantizar su seguridad. La chica se arregló y fue a su trabajo. Cuando vio a Macarena entrar en su casa y cerrar la puerta, su corazón se estremeció. Ella pasó la noche en el hospital trabajando duro. Sin embargo, su mente estaba lejos, atormentada por la preocupación con su madre anciana. La imagen de la cuidadora, que ahora despertaba su desconfianza, no salía de su cabeza. ¿Y si está lastimando a mi madre? ¿Cómo pude ser tan negligente? Laura estaba preocupada, sintiéndose culpable por haber dejado a su madre al cuidado de alguien que quizás no fuera confiable. En medio de sus deberes en el hospital, la joven se distraía constantemente, perdida en pensamientos sobre lo que podría estar sucediendo en su casa. Hoy es la última noche que pasa con mi madre. Mañana todo eso se acaba. Pensó, ansiosa por el fin de su turno. Cada hora de trabajo parecía ser eterna. La enfermera estaba impaciente, deseando volver a su residencia y verificar las grabaciones de la cámara que había instalado. Ella se sentía dividida entre la responsabilidad profesional y la preocupación personal. Calma, calma. Ella debe estar bien. Ojalá esté… Intentaba convencerse, pero su corazón estaba pesado con la posibilidad de que su madre estuviera sufriendo. Finalmente, llegó el amanecer y Laura se fue a casa, movida por una mezcla de cansancio y determinación. Al llegar, encontró a Macarena, que la saludó con su habitual expresión fría y distante, informando sobre el café que estaba listo. Laura casi no percibió la presencia de la cuidadora y solo dijo… Ya, gracias. Hasta mañana. Fría, que su mente estaba concentrada en la chica irse para poder ver las grabaciones de la cámara. Ahora pillo a esa mujer, pensó. La expectativa de Laura era encontrar pruebas de negligencia o abuso por parte de Macarena. Ya estaba planeando cómo enfrentaría a la cuidadora y garantizaría su castigo. Si le hizo daño a mi madre, no voy a dejarlo pasar. Murmuraba, con su mente llena de escenarios de denuncia y justicia. Sin embargo, al empezar a ver las imágenes, Laura se encontró con algo totalmente diferente de lo que nunca podría haber pensado. Sus ojos se abrieron en shock e incredulidad, y rápidamente las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro. Sintió un nudo formándose en su garganta. Las imágenes capturadas por la cámara eran tan sorprendentes e increíbles, tan fuera de la realidad como ella esperaba. La enfermera tuvo que parar por un momento para recuperarse. La verdad era algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Laura lloraba, con sus manos temblando mientras intentaba asimilar lo que estaba viendo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No puedo creer que lo hizo. Lo que la cámara había capturado aquella noche cambiaría todo lo que ella pensaba saber sobre las noches de su madre, sobre la cuidadora e incluso sobre sí misma. Lo que vio fue tan impactante que por un momento, Laura se preguntó si estaba realmente despierta o si era una pesadilla. La angustia y la confusión se apoderaron de ella. La enfermera se preguntaba cómo no había visto, cómo no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo justo en su casa. Pero no había otra conclusión posible. La verdad estaba allí, clara como el día, en las imágenes grabadas por la cámara. Con lágrimas por su cara, Laura cerró el portátil con su mente llena de emociones y pensamientos. Ella necesitaba un momento para comprender todo. Pero una cosa era cierta. La vida de ella y de la anciana nunca más serían las mismas después de aquella mañana. Pero, ¿qué vio la mujer en la grabación que la perturbó tanto? Bueno, a ver. Al principio, cuando empezó el video, la joven miraba aquello con un creciente sentimiento de incomodidad e incredulidad. La primera parte mostraba a la cuidadora, sentada en la cama de la anciana, de una manera completamente diferente de la que la chica esperaba. Ella no estaba enojada como era. Por el contrario, la mujer cuidaba gentilmente de la anciana, tratando sus moretones con ternura. Tienes que dejar de caer, doña Vilma. Tu hija se enojará conmigo. Decía Macarena suavemente y riendo. La anciana, perdida en sus alucinaciones, respondía con un murmullo débil. Pero yo quiero quedarme con Paco. Luego, la mujer, con una paciencia sorprendente, intentaba tranquilizarla, acariciando su rostro amablemente, afirmando que un día ella encontraría a su marido nuevamente. Un día, ustedes dos estarán juntos en el paraíso. Después de acomodarla en la cama, Macarena le deseó buenas noches. Apagó la luz, dejó solo una lámpara encendida y salió de la habitación. Laura avanzó la grabación, observando a la madre durmiendo pacíficamente por algunas horas. Pero entonces sucedió algo increíble. Alrededor de medianoche, una luz extraña y muy brillante comenzó a brillar en un rincón de la habitación. Vilma se despertó y miró a la luz. La enfermera observaba, atónita, mientras la aparición brillante tomaba la forma de un… un hombre. —¿Qué es eso? —dijo, perpleja. Él extendía la mano para la anciana, que a pesar de su edad y condición física, comenzó a arrastrarse fuera de la cama, intentando alcanzarlo. La anciana volcó en el suelo, pues no andaba, debido a la edad avanzada. Pero aún así, continuó intentando llegar a la figura allí presente. —Paco, mi Paco, me lleva contigo, cariño. La viejita gritaba, extendiendo la mano en dirección a la entidad. Y entonces, para el choque absoluto de Laura, que ya estaba muy asustada con lo que estaba viendo, el ser brillante miró directamente a la cámara. Y allí estaba. Era la cara de nada menos, nadie más que su padre, Francisco, fallecido hace más de diez años. Él le sonrió. La enfermera sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, y lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. —¿Papá? De repente, la puerta de la habitación se abrió, y Macarena entró, alarmada por los gritos de la anciana. La figura o fantasma de Francisco desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí. —¿Doña Vilma? ¿Cayó de nuevo? La mujer fue rápidamente a ayudarla. Laura susurraba a sí misma, incrédula. —No, no es posible. ¿Qué pasó aquí? Ella apenas terminó el video y salió corriendo inmediatamente hacia la habitación de su madre, preguntando frenéticamente sobre su padre. —¡Mamá, despierta! ¿Qué pasó ayer? ¿Papá vino aquí? ¿Era verdad? —gritaba. Doña Vilma, sorprendentemente, que ni parecía que tuviera demencia en aquel instante, reveló que su marido venía a visitarla todas las noches, diciendo que era hora de llevarla con él. —No puedo soportarlo más, hija. Todo me duele. Realmente quiero ir con él. Quiero descansar. Laura, en llanto, comprendió que su padre estaba, de alguna manera, presente, intentando consolar a su madre en las últimas etapas de su vida. Era como si él supiera que la anciana estaba sufriendo con las enfermedades y la demencia, y estuviera allí como un ángel enviado a buscarla. Después de la inquietante revelación en las imágenes, la enfermera tomó la difícil decisión de despedir a la cuidadora. Finalmente descubrió que detrás de la cara enfadada y postura fría de Macarena, había una mujer que llevaba el peso de numerosos problemas personales. Su hogar era un ambiente tóxico, dominado por un marido abusivo, y los momentos que cuidaba de Doña Vilma eran un refugio para ella. Laura, percibiendo la bondad en el corazón de la cuidadora, le agradeció sinceramente. Ella va a estar bien ahora. Creo que es hora de que yo la cuide. Fuiste increíble y perfecta. Muchas gracias. Sin embargo, algunos días después de esa despedida, la hija, que ahora cuidaba integralmente de su madre, despertó una mañana y encontró a la anciana durmiendo profundamente, sin vida. Ella se había ido. Con lágrimas en los ojos, la joven comprendió que la madre había finalmente encontrado la paz que tanto buscaba. Ella sintió una mezcla de tristeza y paz, sabiendo que la anciana estaba ahora libre de los dolores y de la demencia que tanto la molestaba. Curiosa, Laura revisó el video de aquella fatídica noche y presenció una escena emocionante, la anciana durmiendo pacíficamente y una figura brillante acercándose a la cama. En el momento en que su padre tocó la mano de Doña Vilma, dos luces se fundieron y desaparecieron, como si la anciana finalmente se hubiera ido con su marido. La escena estaba llena de una belleza mística y romántica, trayendo un consuelo inesperado al corazón de esa pobre enfermera. Después de un año de luto, Laura decidió compartir el video con sus amigos, creyendo haber capturado el momento en que sus padres se fueron juntos. Sin embargo, para su sorpresa y confusión, las grabaciones mostraban solo a la anciana durmiendo tranquilamente en su cama. En las noches en que se caía de la cama, la cámara solo registraba que se movía sola, cayendo y siendo posteriormente ayudada por Macarena. No había señal de las luces brillantes o de la figura de su padre que Laura había visto tan claramente. ¡Amiga, no hay nada ahí! Hablaron, confundidos. Perpleja, Laura apuntaba hacia la pantalla, insistiendo con sus amigos. ¿Qué quieres decir con que no lo ves? ¡Está bien aquí, mira! Exclamaba, señalando al lugar donde estaba viendo las luces brillantes. Sus amigos, sin embargo, miraban intrigados a la pantalla, sin ver nada. La situación dejó a la enfermera perturbada, pues para todo el mundo que mostraba las imágenes, solo ella veía las luces. Nadie más. Ella se preguntaba si aquello había sido real o algo de su imaginación. Quizás solo yo puedo ver. Pensó, con un sentimiento que mezclaba miedo e incertidumbre. ¿Realmente sucedió eso? ¿O la enfermedad de la madre estaba empezando a tiafectarla también? De cualquier manera, aquella situación que ocurrió con su madre se convirtió en un recuerdo de la imprevisibilidad de la vida, repleta de misterios insondables y fenómenos que van más allá de la comprensión humana. La experiencia dejó a Laura con más preguntas que respuestas, sumergiéndola en una reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad, de la percepción y de la propia salud mental. Porque ahora se preguntaba si estaba empezando a recorrer el mismo camino que su madre, enfrentando los primeros signos de una realidad distorsionada, un eco de suspenso que permanecerá con ella hasta el fin de sus días. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el me gusta y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.